Gracias Verónica, como siempre, directo al grano, yo creo que las contribuciones también a esta oportunidad de parte del Plan Internacional fueron muy claras, educación, educación y realmente incentivar un poco una mayor participación y presencia de la justicia y una justicia diferencial que está acorde con las víctimas. Eso me pareció muy, pero muy interesante. Bueno, pero todo esto tiene que ver también con la segunda entrevista que hemos hecho y que se las presento. El abogado Carlos Caro, famoso penalista, lo abordamos a él y le comentamos. Dicen que tenemos legislación suficiente, la justicia no está acorde y tampoco la protección especial. ¿Qué está sucediendo para poder dar cara a esta vergüenza que a todos nos afecta? Entonces veamos la entrevista que se le hizo al doctor Carlos Caro. Estamos en esta oportunidad con el penalista, el doctor, el famoso doctor Carlos Caro, quien ha accedido a tener una entrevista para poder aclararnos o darnos más pistas sobre lo que estamos todos discutiendo. ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Carlos? Gusto de saludarlo, bienvenido y gracias por su presencia. Miren, los analistas que han participado en este programa dicen que, y representantes de organismos internacionales, nos han mencionado de que existe una legislación suficiente, pero que la justicia no está a la par de implementar o hacer respetar esta legislación, pero por el otro lado también, Carlos, nos mencionan de que un sistema de protección especial, a pesar de que existen los fundamentos, tampoco no alcanza para llegar a todo el país. Frente a eso, seguimos con la vergüenza de que 15 menores diariamente son ultrajados o violados, y tenemos hasta el día de hoy, pues, un promedio que va a más de 21 mil niños menores que han sido víctimas de violación o de violencia. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué hacer en este caso? Sí, Salvador, muchas gracias por la invitación. Acá yo creo que hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Llegar al derecho penal es la última etapa para solucionar un conflicto. Acá tenemos un problema social, o sea, digamos, el problema vinculado a lo que es la violencia, concretamente la violación sexual contra menores de edad, es un problema social. Las estadísticas no han bajado en los últimos años, todos los mecanismos propios del derecho penal no han sido un desincentivo. Las penas son gravísimas. En el caso de menores de edad tenemos penas de atacadena perpetua. Violar a una mujer en estado de inconsciencia drogada o topada por el alcohol tiene penas de 15 o 20 años. Entonces, no estamos hablando de una falta de legislación, sino estamos hablando de un problema ajeno al derecho penal. Porque cuando los casos llegan al sistema penal, los casos siguen una ruta en la cual normalmente el violador sufre prisión preventiva, y normalmente tarde o temprano es condenado. Y ahora ya ni siquiera hace falta que el condenado esté presente para que se le condene, sino que se le puede condenar, entre comillas, en ausencia. Es decir, puede dictarse una orden de captura y buscárselo. Lo que quiero decir con esto es que el problema es previo. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Cuáles son las políticas públicas para prevenir este tipo de conductas? En el caso de las mujeres y en el caso de los menores, que son poblaciones, parte de las poblaciones vulnerables, definitivamente tenemos un déficit de Estado. La mayoría de casos de violación sexual de menores tiene que ver con el entorno familiar, el amigo, el vecino, el que lo cuidaba, el familiar, el padrino, el tío, el primo. Y es porque no tenemos políticas públicas que permitan a los padres salir a trabajar dejando a los hijos en una custodia que pueda significar una mínima garantía de que el niño va a encontrarse en una situación de protección integral. Ahora, la justicia no está presente. ¿Cómo hacer para realmente, por ejemplo, madres pobres? Yo mire, los testimonios que hemos tenido del área donde ha habido violación decían las personas que necesitaban asistencia jurídica o asistencia legal no la encontraban ni de parte del Estado ni fácilmente de parte del municipio. ¿Qué hacer realmente para poder ejercer el derecho de tener derecho de todas estas víctimas y de todas estas personas? Por supuesto. Si estamos hablando ya del propio sistema penal, ahí hay una serie de falencias que corregir. Como decía hace un momento, hay legislación. Los problemas están vinculados al propio proceso penal, ¿no? No hay cámara GSE, no hay expertos en cámara GSE, no existen procedimientos periciales rápidos, no hay un procedimiento de atención a la víctima y esto, lamentablemente, implica inversión pública. El Estado tiene que invertir dinero para eso porque todo el mundo voltea sobre la fiscalía o el Poder Judicial, pero es una cuestión presupuestaria. Es parte de lo que debe de ser una política pública que no existe en este momento. Entonces, se ve el mal de la violencia sexual como un delito más, como un caso más dentro del sistema y no se le pone la atención y la importancia que correga. Hablando, y eufemísticamente hablando, Carlos, un caso de violencia sexual que atraiga la atención pública se ve como un aprovechamiento a una conferencia de prensa. Entonces, la gente se acuerda de eso cuando ocurre una de estas situaciones. Pero son 125, son 15 niños diarios que están sufriendo ultraje y violación sexual y no vemos un liderazgo que aclare realmente qué hacer. Exactamente, porque acá, como decía hace un momento, el problema tiene que ser visto integralmente. Hay una parte que le toca a la policía, una parte que le toca al sistema de los médicos legistas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero como decía hace un momento, eso es algo muy aislado, no es el último eslabón de la cadena, la parte judicial, la parte del sistema penal. Esto tiene que ser articulado con las políticas públicas que deben de estar a cargo del Ministerio de la Mujer y Protección de Poblaciones Vulnerables, lo que implica, como decía hace un momento, un presupuesto. Y el Ministerio de Justicia tiene también que entrar a tallar, por ejemplo, para adoptarle la adecuada defensa a las víctimas de estos delitos gravísimos. Ahora, Carlos, finalmente, Gastón Garatea, que es el coordinador nacional, el director nacional de Inversión en la Infancia, se ha hecho una convocatoria de una vez por todas para sentarnos los diferentes sectores públicos, ciudadanos, privados, para poder enfrentar esta situación que a todos nos se ve en mesa. ¿Cómo ves tú desde tu lado personal, profesional o del gremio al cual formas parte? Creo que hay una demanda urgente que tiene que ser atendida. Tú lo has mencionado hace un momento y lo has reiterado. 15 menores de edad violados por día. Es una cifra absolutamente alarmante porque son 15 vías destruidas cada día. No estamos hablando de una situación casual o circunstancial o un hecho, digamos, que se pueda superar de un día para otro, digamos, con cierta levedad. Es gravísimo. Una persona menor de edad que es violada es una vida destruida. Es algo así como tener 15 muertos por día y el Estado está silbando, mirando para otro lado. Por lo tanto, es algo que tiene que merecer la máxima atención y urgencia. Te agradezco mucho, Carlos. Estoy entendiendo también de que tú y algunas personas del gremio penal podían estar y darnos luces en un encuentro, en una convocatoria que hace Inversión en Infancia sobre este tema. Te agradezco muchísimo, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!